Dada la preocupación por la inestable situación laboral de los trabajadores y trabajadoras de los sectores públicos y privados, diversas organizaciones sociales conformaron este nuevo frente en la región. El que ha sido denominado Frente Amplio por la Defensa de la Dignidad Laboral, explicó Jessica Bengoa, representante y vocera de este movimiento, que reunió un grupo de dirigentes frente a la Iglesia Catedral, quienes con máscaras, gritos y consignas se manifestaron frente a las autoridades que hacían abandono del templo luego de la realización de este solemne tedeum. Hoy día un grupo de representantes, tanto de sindicatos como del sector público, de las asociaciones, reunidos hoy, manifestando, unidos en un frente amplio por la necesidad de luchar por todas aquellas carencias, tanto del sector público y del sector privado. En el sector privado nos vemos hoy día enfrentados a situaciones perversas al interior de las empresas, con subcontratos, con la necesidad de que los trabajadores tengan un sueldo mínimo ético. En el sector privado hoy día hay miles de despidos en Santiago. Por lo tanto, hoy día tenemos que manifestarnos, hacer sentir a la comunidad que es necesario que hoy día las luchas se concentren, no solamente en los ámbitos públicos y privados por separado, hoy día tenemos que hacer una fuerza unida. En tanto al explicar Bengoa el por qué la utilización de máscaras con la imagen del presidente Sebastián Piñera, indicó que ésta representaba en el miedo que existe tanto en los servicios públicos como en el ámbito privado, por el temor a los despidos y a la sindicalización, lo que no se condice por lo señalado por el mandatario en su discurso al hablar de desarrollo, en circunstancias que existen miles de trabajadores sufriendo a Cotola dirigente. Cabe destacar que los manifestantes luego de hacer presente su descontento frente a las autoridades, se retiraron pacíficamente del lugar, ante la mirada de carabineros que reguardó el orden, mientras se retiraban las autoridades para asistir al desfile de honor en la Plaza Prat.